En un viejo libro donde yo pude leer Nombres, hombres hoy perdidos me hicieron saber Que más adelante en el mundo reinará Un tiempo más justo que debemos esperar Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir Una larga historia que la tierra recorrió Mares, montes, bosques, ríos llenos de fervor Cubrieron al hombre que tan solo esperó Ese tiempo justo que nunca le llegó Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir Hoy te espera el aire, amor da muerte amor A esa historia triste que al hombre postergó Ahogándolo en sus brazos contra su corazón Vida da de muerte, amor da muerte amor Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir 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 ¡Gracias!